Y seguimos hablando de la atención a las comunidades indígenas en el Valle del Cauca, porque en el municipio de Tuluá, a través de la Secretaría de Salud, se ha brindado una atención integral a los diversos resguardos que están en la zona urbana y rural, también con la vacunación COVID-19. La Secretaría de Salud llegó a las comunidades indígenas con el fin de promover la vacunación en esta comunidad. Llevamos y dejamos que una de las actividades, de las muchas actividades que realizamos, participaran directamente, que participaran, que crearan su estrategia, y lo hicimos en la parte de conservar su cultura ancestral. Llevamos los curanderos, el yerbatero, de cada una de estas comunidades, donde ellos daban a conocer sus experiencias y todo enfocado a que se preserven esta cultura ancestral. Nosotros estamos promoviendo lo que es la vacunación, las comunidades indígenas dieron la libertad a cada una de sus comunidades de si se la aplicaban, y muchas de ellas han aceptado la vacunación. En estas jornadas con enfoque diferencial, se tratan temas de salud importantes para toda la comunidad. Toda la asistencia técnica en salud sexual y reproductiva, en salud mental, en acompañamiento a los jóvenes, en todas las actividades que realiza la Secretaría de Salud, estamos siempre acompañándolos, que es una directriz que venimos del gobierno de la gente, con todos en la atención de todas las comunidades del municipio de Tuluá. Estas jornadas se seguirán realizando para brindarle más cobertura del programa ampliado de vacunación regular y vacunación COVID a esta población.